Gracias por ver el video. Hola Ignasi, ¿qué tal? José Ignacio Fejudo, el diario Ideal de Granada. Quería preguntarte por las sensaciones que os dejó el partido en Ibiza. Se inaugura el campeonato y lo hace en principio con un partido inmaculado, portería cero, para empezar el curso en lo más alto. Está claro que la victoria es muy positiva, la del otro día. Un campo muy complicado. Y sí que es verdad que en la primera parte yo creo que tuvimos más el balón, estuvimos más atacando y más tranquilos. Y la segunda a partir del gol ellos echan un paso hacia adelante y sí que es verdad que hay momentos que es lo que me gustó del equipo. Que supo defender, supo todo el mundo ser solidario y correr uno para otro para mantener la portería cero. Y lo mejor fue la gente que entró, tanto Mati como los demás, que Mati marcó y los demás entraron. La sensación que entraron y ayudaron mucho a los que estábamos dentro, a los que llevamos más tiempo sufriendo e intentando sacar el resultado. Y para mí eso es lo mejor de todo. Es magnífico que el grupo entero, la gente que estaba jugando y la gente que entró ayudara como ayudó. Y más que nada también yo se escuchaba mucho, los compañeros del banquillo animando cómo querían que todo funcionase y eso es espectacular. Yo quisiera preguntarte si el Ibiza desde tu punto de vista es uno de los rivales más complejos o de los más fáciles que hay en esta competición. Todos los rivales fuera de casa, aunque por nombre puedan ser mejoros o peores, van a ser complicadísimos. Yo que llevo unos años en la categoría siempre te das cuenta que los clubes que parece que no van a luchar o que no van a tener oportunidades, en su casa son completamente muy difíciles de batir y que es complicado ir en todos lados. Como nosotros pensemos que por el escudo, por el nombre, vamos a ganar algún partido, estamos muy, muy equivocados. Y sí que es verdad que era, que era el partido de la Ibiza, teníamos que ganar allí y eso es lo que tenemos que estar pensando. Ahora mismo tenemos otro partido en casa que también va a ser muy complicado. Hola Ignasi, ¿qué tal? Pasado el partido ante la Ibiza, ¿qué esperas del debut en Los Cármenes? Gracias. A ver, yo la verdad es que tengo muchas ganas. Ya en el partido de presentación ya fue muy bonito. Sí que es verdad que desde el vestuario estamos viendo y estamos reaccionando y que la gente se está sumando, que en los abonos hay más de 13.000 personas y eso siempre ilusiona, ilusiona mucho. Tengo muchas ganas de poder empezar con buen pie delante de la afición, pero más de lo mismo. El partido es un recién ascendido, pero tengo conocidos ahí, sé lo bien que trabajan, sé lo complicado que va a ser el partido desde el primer momento y eso nos tiene que mantener los pies en el suelo porque va a ser más trabajo que otra cosa para sacar los puntos. Con esa experiencia que tiene en la categoría, ¿cuál podría ser el consejo que daría a los que vamos a seguir en la liga sobre las dificultades que tiene? ¿Los momentos más complicados de la competición, en medio, al principio, tal vez lo más importante sea el final? ¿Un poco cuéntanos tu experiencia e ilústranos? Yo lo que tengo muy claro es que todos los puntos que saquen como antes mejor van a ser puntos que vamos a tener en el casillero y que nadie os va a quitar. He estado en muchos sitios y sí que es verdad que piensas que hice los últimos diez partidos son los que cuentan. Cuentan todos, cuentan desde ahora. Los tres puntos de la Ibiza ya no los quita nadie. Tenemos que ganar el Racing el sábado para tener tres puntos más y seguir con esas buenas sensaciones. Y ya te digo, va a haber momentos que van a ser complicados, va a haber momentos que las cosas no van a salir tan positivamente, pero el trabajo que hay detrás de todo el equipo yo creo que es muy positivo y hay que seguir trabajando porque esto no ha hecho más que empezar y va a ser una liga tremendamente difícil. Buenas, Ignacio y Juan Pérez para Granada Digital. Te quería comentar, con el partido ante la Ibiza estuviste en la zaga junto con Miguel Rubio. Los dos venís de la misma entidad, aunque estabais cedido en diferentes equipos. ¿Cuáles son las sensaciones que tienes con Miguel como compañero en esa pareja de centrales? Gracias. Miguel me parece un grandísimo central, joven, con energía, que tiene ganas, además es fuerte. Sí que es verdad que nos lo damos los dos, que es un momento que nos falta ese punto de físico para seguir mejorando, pero para mí es un lujo tener a Miguel o cualquier otro compañero de las centrales que somos en el vestuario, tenerlo a mi lado. Ya te digo, tuve la suerte de jugar con él, pero la competitividad que hay y hay que seguir entrenando fuerte y haciendo las cosas muy bien para intentar seguir en el once. Pero de Miguel ahora mismo solo puedo tener buenas palabras porque para mí me parece un grandísimo central. Buenas tardes Ignasi, Mario Torres para Radio Marca Granada. Empezaste la temporada, empezó el fin de semana pasado contra el Ibiza. Ya, como dicen algunos, ha empezado de verdad, no los partidos de pretemporada, que eran más o menos para coger ritmo. ¿Cómo te sentiste tú personalmente en el juego, con Caranca? ¿Qué comunicación hubo? No, a ver, yo en el campo me sentí a gusto. También tengo que reconocer que a partir de nuestro gol que ellos apretaron, pues hubo un momento que sí que sufrí físicamente, pero también soy consciente de que llevo apenas tres semanas entrenando con el equipo y yo estoy trabajando mi día a día intentando mejorar esos puntos que nos faltan a mí personalmente, yo creo que a más gente del equipo para estar al máximo nivel posible. Estoy contento con el resultado, contento porque vi que el equipo también es eso, cuando uno veías que iba un poquito más justo, tenías a cuatro compañeros que te ayudaban en cualquier momento y muy contento por eso. Intento seguir trabajando, espero que sea desde el campo, que eso es lo que voy a intentar, y ya te digo, para mí veo que aún me falta mucha mejoría, sobre todo físicamente, para poder rendir a un buen nivel. Sí, Nasi, ¿cómo crees que será el partido ante el Racing el sábado? ¿Qué peligros ves en el Racing? Y no sé si quizás espera un partido más complejo, porque sea un rival que recién ascendido y fuera de casa no juegue tan abierto como quizás lo hizo el Ibiza, sea un rival que os espere más, que os cierre más espacios. Puede ser, puede ser. La verdad es que aún no hemos estudiado al rival, estos días ya tendremos tiempo, pero puede ser perfectamente que venga un equipo aquí que no quiera asumir riesgos, que quiera encontrar alguna fragilidad en nosotros, en algún momento que nos podamos despistar, así que ya veremos ahora cómo preparamos el partido, pero pase lo que pase, estamos en casa, tenemos que tener personalidad para tener el balón, para atacar, para intentar tenerlos atrás y presionar lo máximo posible y, sobre todo, para hacer feliz a la gente que venga a vernos, porque yo creo que nos empecemos todos. Perdona que la anterior pregunta no me presentara, Jorge de la Chica, de la Cadena Copa, ha sido olvido mío. ¿Qué crees que le va a costar este año más trabajo al Granada? ¿Hacerse fuerte en casa, jugar fuera? ¿Esto puede marcar de alguna manera la dinámica de la temporada? A ver, complicado va a ser las dos cosas, va a ser complicado. Es verdad que en casa con tanta gente, si nosotros somos capaces de enganchar a la afición, de ver que nosotros damos todo por el partido, por el escudo en todo momento, y con nuestra ayuda de la afición va a ser ese punto más fácil de hacer las cosas bien en casa, pero también es verdad que ni las ligas se ganan en casa ni se ganan fuera. Yo creo que se tiene que hacer una temporada completísima si queremos mantenernos arriba del todo, así que tenemos que ir pasito a pasito, ver qué pasa sobre todo el sábado, competir bien, y a partir de ahí ya veremos ya el siguiente partido. Ignacio, se está hablando mucho de la plantilla que ha hecho el Granada, ¿no? Y lo cierto es que pocos equipos de la categoría llegan a la primera jornada con el equipo tan hecho. No sé si lo comentáis en el vestuario, si lo percibís como una gran ventaja o si también creéis que todavía falta algo por traer en el mercado que todavía está abierto. Yo lo que veo dentro del vestuario, yo veo a... Y mira que es verdad que yo con mis compañeros de Getafe y con José fuimos los primeros de llegar de fichajes, pero apenas llevamos tres semanas. Eso sí que es verdad que la gente que ves que llega se adapta perfectamente al equipo, al vestuario, ves gente que viene con ganas, ilusionada, y eso es lo principal. Después ya lo que crea el club, el director deportivo, el míster, pues ya va a ser otras cosas, ¿no? Que hay que hacer o dejar de hacer, pero nosotros estamos encantados con los que somos y a mí personalmente me gusta mucho ver el grupo que hay, la ambición y sobre todo las ganas de mejorar día a día. ¿Más funciones? ¿Una pregunta más? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. 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 Gracias por ver el video